Hola, mi nombre es Juliana Isabela Cabrera Pasaje. Tengo seis años y estudio en la Ieta Santa Cecilia en grado primero y hoy vamos a hacer abono orgánico. ¿Cuáles son los ingredientes? Fácil, un trapito, tierra, un recipiente transparente y desechos orgánicos. Primero vamos a empezar con una capita de tierra, luego con desechos orgánicos, otra capita de tierra y otra capita de desechos orgánicos y otra capita de tierra. Así vamos continuando y cuando lo llenemos todo hasta aquí, luego lo tapamos con un trapito, lo dejamos por muchos, muchos días y cuando lo destapemos ya será abono orgánico. Adiós.